¡Aplausos! 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 Todos los animales que ríen igualdad, si esto no fuera el caos Votar a la vida en serlo si quisieran adeptar, con razón de fácil perderlos ¡Ju Ya la voz de la máquina, jú 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 En la voz de la máquina, jú La cabeza aquí, sin nada que hacer Lo que me hace recta me la acabo de ver No me quedan corros, ni me quedas aquí No me queda nada, me voy a morir Voy a pasar a casa, solo hemos creado De repente en el suelo un va bien morado Un va bien morados, mil duros Un va bien morados, mil duros ¡Incuentro de esquí! Un bathtub, un tubo deopa Contra de botas, un tubo deopa Contra de botas, como me voy a poner Un cuarto de esquí, juntaremos Kraft Contra de botas, un tubo deopa Contra de botas, como me voy a poner Voy a pasar a casa, solo hemos creado De repente en el suelo un va bien morado ¡Jumpa en la Bambuja! ¡Ven duros!